La medicina oculta del chamán, el mundo es mío, DJ Antrax y el head. Para bajar el voltaje, solo el de arriba es quien sabe, como he llevado mi vida, como tumbé las paredes para encontrar la salida, para seguir adelante, cuando caí levantarme, reconocer mis errores, ponerme metas compadre, el mal hablado que abre su testimonio no vale, si por la espalda me ataca pero de frente no es nadie, se le escurrieron las babas que solo es bravo con parche, cuando se toma los chorros, cuando se huelen los pases. Lo mío seguro, hasta la tumba con esto, en los peores momentos, con mis peores defectos, pues sin falacias directo al arrogante detesto, que solo brilla con sobras, briso el curso completo. Siento el poder, el mundo es mío, no hay duda, crudo rap porque la vida es bien dura, 24-7, otro septiembre se asoma, acá se caen los falsos como se caen las hojas. Siento el poder, el mundo es mío, no hay duda, crudo rap porque la vida es bien dura, 24-7, otro septiembre se asoma, acá se caen los falsos como se caen las hojas. Habilidad, agilidad, la vida sigue, voy por más, es mi ritual, necesidad, mi medicina, mi rap, poder volar, recuperar los escenarios, pisar con un micrófono en la mano, otros países tocar, siempre cantar. Rapiar en vivo a cappella, instrumentales de hertz, de los noventa a la escuela, santafereña reseña, así de fría es mi tierra, la que le clava raíces, la que le abre las puertas. Yo, acá está la medicina oculta del chamán, en la orquesta, el señor Head, haciendo el Scratch, mi DJ Antrax, R.A.P. Colombia, medicina oculta, el mundo es mío, bro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!